¡Corre más, Puyol! No puedo, es que el césped... No, excusas no, tú eres responsable de lo que haces, no culpes al terreno de juego. A ver, llamarlo terreno de juego es tener bastante imaginación. Bueno, tienen algunos pequeños hoyos, no diré que no. ¿Pequeños hoyos? Aquí hay agujeros más grandes que el que dejó la puerta en la caja. ¿Pero no habían arreglado el césped hace poco? Sí, pero precisamente porque la puerta nos dejó desplumados, tuvimos que contratar a la empresa más barata. Y lo barato sale... ¡Caro! ¿Qué coño caro? Lo barato sale más bien de precio que lo que no es barato. Empiezo a entender por qué te llaman el filósofo. Pues si quieres oír otra perla de mi sabiduría, escucha esta. Ponte a correr ya. ¿Me puedo hacer daño? ¿Qué va? ¿Tú ves a alguien que se haga daño? Es Piqué. Tiene tendencia a darse golpes. No, ese golpe todavía no me lo he dado. Ahora sí. En serio, así no se puede. Esto nos va a perjudicar a nosotros. Bueno, a nosotros y a cualquiera que juegue aquí. A cualquiera que juegue aquí, ¿eh? ¡Esto es trampa! Trampa no, creatividad. ¿Ves? Alguien ha caído dentro. ¡Mala suerte! Sí, para ti. Es Piqué. ¿Qué? Pero deja de darte golpes. ¿Golpes? ¿Qué dices, mister? Ah, vale. Sí que me dio el golpe, sí. El Madrid otra vez entre los grandes de Europa. ¿Te harás contento? Sí. ¿Sí? Un partidazo épico. Como los de antes, tuteando el mismísimo Milan. Si no te digo que no, pero es que pienso en Ibra y me deprimo. ¿En Ibra? ¿Por qué? Pero si es jugador del Milan. Precisamente, viendo que no rascabola me fastidia tanto que ya no esté en el Barça.